No ve, un búfalo se puso bravo y botó a la gente aquí frente a Puchos, se le quebró, ve al búho allá bravo, el búho, ¿cómo se llama el búfalo? Está bravo, bravo, que le corten el mecate lo va a matar, vea, 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 ay Dios mío, ay Dios mío, papi estoy asustada, llévame el caballo porque estoy asustada.